¿Qué onda mi raza? Les saludo a su amigo pícaro de la Fiera de Ojinaga Y quiero invitar a toda la raza que sigan por ahí las redes por acá de Musical Milagro La mejor música aquí de Chihuahua, para que lo sepa toda mi racita, ya se lo encargamos, saluditos ¡Pura Fiera Contreras! ¡Vamos!